Efectivos policiales de la comisaría del distrito de La Habana de Chilcaio retomaron los operativos en las principales calles de la localidad con el objetivo de contrarrestar los actos delictivos. Conductores de unidades fueron intervenidos para constatar identidad del motociclista, documentos en regla y verificar que no estén involucrados en algún hecho delictivo. Las personas que no contaban con la documentación de su vehículo y tampoco DNI, fueron trasladados a la comisaría del distrito con la finalidad de corroborar si eran los propietarios de las unidades móviles que conducían. Algunos intervenidos votaron a favor de ese tipo de intervenciones ya que son conscientes de que los actos delictivos en el distrito de La Habana de Chilcaio deben parar. Al cierre de este informe se conoció que más operativos de este tipo se realizarán en Tarapoto, Morales y La Habana de Chilcaio antes, durante y después de las fiestas de fin de año. La Habana de Chilcaio La Habana de Chilcaio